Música Descenso para tu equipo Música Bien muchachos Vamos a hacerlo Música Ataque aéreo aliado en la zona Música Atentos Compañeros Está redesplegando Espera Eres un insulto para tu vida Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Suscríbete! 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 La pelea ha terminado. Área despejada. UAB aliado en línea. Eres un insulto para tu unidad. Sistema Trophy, fuera. Ya está acerciándose. Sistema Trophy, fuera. Sistema Trophy, fuera. ¡Azios! Sistema Trophy, fuera. Sistema Trophy. Y sí. ¡En movimiento! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo!